Hola, soy Raquel Sánchez, soy socia fundadora de AELLAS, una empresa hecha de mujeres para solucionar los problemas de mujeres. Para mí la experiencia del curso de maestro de maestros ha sido una experiencia absolutamente transformadora. La persona que entró aquí hace una semana no es la que sale hoy. Me llevo un montón de estrategias, de herramientas y sobre todo lo más importante de todo es que he podido vencer a aquellos límites y barreras que hacen que yo no me sintiera capaz de poder llegar a ser un número uno y hoy sí me siento capaz. Así que estoy tremendamente agradecida a Josefe y a Miguel Ángel por todo ello. Gracias.